Miren mis amigos, sean bienvenidos a este video. Miren, hoy les vamos a enseñar aquí en San José Naranjo cómo celebrar la independencia con este hermoso desfile. Allí van a ver a los bichos. Allí siempre, amigos, te agradezco que se suscriban a nuestro canal de Salvador Libre. Y allí te mando a agradecerles por esos likes que nos dan, por estos hermosos comentarios. Miren mis amigos, sean bienvenidos a este video. Gracias. 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 Gracias.